hola gente estoy acá voy a estar reaccionando cáncer veros seamos honestos vamos a ver qué onda acabo de reaccionar un tema de cáncer veros con el super y me gustó me gustó muy bien aunque me pareció raro la calidad del sonido está medio como watch y vamos a ver qué onda ahora con este tema seamos honestos y ya que lo escucharon amigos vamos a decir que es algún nuevo tema está en la descripción por si se quieren pasar a escuchar para que se nunca debe dejar que un comentario te complique porque aún mejorando el mundo hay una hora que te critiquen es verdad yo en mi último tema estiré una barra igual ego de no puede no puede ser uno mismo sin que te critiquen es verdad no me sigas no me sigas acompáñanos abre los ojos reflexiona y si puedes únete seamos honestos toda época es difícil vivimos en crisis no está easy vivir feliz en estos tiempos como en todos los tiempos pero estos se ha puesto creativos al respecto maldición vos raro la voz de cáncer veros se cuento o grabo esto la generación televisión confusión más convicción igual fanático en acción o el hombre oveja enfermedad que aqueja nuestra era por supuesto hasta que el pendejo quiera la lectura o amigo altas frases de literatura de barreras que las grandes esferas procuran desde la cuna hasta la tumba una guerra en el planeta de agua llamado tierra ven como hierro o sea y estamos para entender mucho de esa barra veamos cómo llegan ya la voz o sea gramos de suman con la tierra en el planeta de agua llamada tierra como llegaron o sea gramos los humanos no sé que ya el grupo al acumulación de objetos vanos alabamos como santos a otros humanos que van de más estar rima que son profanos se me buscan estaré haciendo el amor a mi madre escuchando rap contando las estrellas más cercanas o entrenando o si alguien se nos pone violento y falta respeto aunque sea no que por cualquier cosita lo desean o yo la puse en bucle sin querer pero él no hasta solo se me pone 15 pretextos de derecho y hasta los niños te mandan a mamar medio huevo pero como no si su entorno parece de nuevo sacando fuego del talegos para babilón y sus borregos el perro de mi infierno es el perro guía del ciego oh shit amigo que barrones amigo que barrones me encanta me encanta también amigo podría estar un día todo escuchando que el cerebro es épico el perro de mi infierno es el perro de mi infierno es el perro guía del ciego yo quiso hacer referencia a ese épico pero ese como que quedó ahí no sé si el cancerbero me está manipulando ya con esto ahí de poner en bucle la hora tirando el ciego que trata de decirme can que trata de decirme el que no aprende de lo malo vive del fracaso por eso siempre serán como la moda de corto plazo pero está apretado de la muerte aquella vez que nunca está ahh esta frase la acabo igual podemos decir las otras frases tambien se terminó bueno gente ya saben pueden suscribirse recomendar más cancerbero realmente pueden seguir ahí comentando porque creo que me faltan muchos muchos temas de cancerbero así que ya recomiendan fíjate que no esté atraccionado el tema casa recomendar y bueno temón me gustó muy buena frase muy poético bastante bien espero que se suscriban y bueno en la descripción hay un link que se llevará hacia mi tema y bueno si quieren escucharlo genial déjame un like ahí de corazón recuerda si estás acá es porque can nos unió